¡Ninguno intente dar otro paso! Ah, hola. Tengo que ver a la princesa. Es una emergencia. ¿Qué princesa? Yo jamás oí de una princesa. Oh, espera, yo sí. Pero la princesa se encuentra en otro castillo. Ah, sí, esa princesa. Mejor vayan a otro castillo a buscarla, porque en este no está. ¿Qué? Tranquilo, te están molestando. ¿Y eso? ¡No me gusta!